Vamos a conocer el cartel conmemorativo de homenaje a dos leyendas y va a ser una lucha, una lucha campeonato una lucha campeonato, no, el departamento de programación decidió esta modalidad que fuera un encuentro directo debido a las características de ambos equipos debido a las características individuales se ha designado, señoras y señores, el campeonato mundial de tríos del consejo mundial de lucha libre será expuesto dentro de homenaje a dos leyendas en una batalla super estelar vamos a recibir, señoras y señores, a los campeones a los campeones, los campeones, señoras y señores los campeones de tríos del consejo mundial de lucha libre los guerreros laguneros, último guerrero, gran guerrero y por supuesto, el coloso de la laguna, euforia señoras y señores, los monarcas de la especialidad señor, último guerrero, gran guerrero bienvenido, nos falta todavía euforia ¿dónde dejaron euforia? este, viene un poco retrasado, viene en el metro no, 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 un guerrero no puede estar en el metro y eso que tiene mierdas largas y no llega a ver, él no es euforia vamos a comenzar, vamos a comenzar no sé si escucharon lo que dije este, no homenaje a dos leyendas, ¿tienes algo que hacer el 20 de marzo? 20 de marzo viernes 20 de marzo, México, Catedral yo no acá, acá, coloso eh, que venía en el metro coloso, adelante disculpa la que estáis tan ancho, por eso bailo abierto pásale de este lado con tus compañeros con los campeones a ver, le preguntaba al último guerrero que si había algún compromiso para el viernes 20 de marzo 20 de marzo, pues no, regularmente los viernes no no los tocamos porque es Arena México y este, no sé que nos toque ahora homenaje a dos leyendas señores homenaje a dos leyendas homenaje a dos leyendas señores y señores yo venía ahorita de entrenamiento ahí de las mujeres y le digo a mi mamá, ¿de qué? ¿se va a atentar o qué? y tampoco por supuesto tampoco sabía euforia me lo encontré también antes de esta conferencia de prensa y cuando estaba enterado para que había sido convocado ustedes como campeones de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre un campeonato que inició, por supuesto, aquí en el Consejo desde 1991 han sido trazados para que expongan esos campeonatos en un desafío directo en un encuentro directo en un reto directo esa fue la razón verdadera con la cual no llevó euforia no sabía uno para qué no en rueda de prensa no sé qué no sabía no sabía no sabía no sabía ustedes no los traemos y este bueno ¿qué hacemos? pues así no hay que salir no yo normalmente lo uso cuando me pongo vaquero es que no lo usamos diario como que para traerlo todo el día esa es la sala de los trofeos en sus respectivas casas bueno pues eso lo van a tener que sacar precisamente para el viernes 20 de marzo ustedes como campeones tendrán una exposición del campeonato aquí en la arena de México ¿quieren conocer a los retadores? dígame este directa directa así lo determinó el departamento de programación directa ya con los impuestos porque ya nos ha pasado varias veces así es con otros elementos pero ¿contra quién? bueno pues ahí está primeramente señoras y señores aquí está el luchador que es conocido como luchador del noble corazón el valiente bienvenido valiente hola ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes a todos bienvenido adelante bienvenido ¿oíste todo lo que estábamos platicando? ¿si lo escuchaste lo que hablaba con los guerreros? no lo escuché ok siéntese ahorita ahorita que estén sus compañeros el valiente nunca está solo su gran amigo su gran compañero de mil y unas añas dentro y fuera del ring internacional más no poder él es volador volador depredador bienvenido bienvenido volador adelante señor valiente volador bienvenido depredador bueno ahorita vas a compartir el micrófono con el valiente falta un tercer integrante de este equipo de retadores bueno ya lo dije son retadores ahorita les explico el por qué valiente él es el oriundo de Tepito Ciudad de México carístico bienvenido carístico hola hola buenas tardes a todos gracias por la invitación y gracias por estar aquí ahí está último guerrero ahí está gran guerrero ahí está euforia bienvenido carístico déjenme explicarles un poquito porque ya los guerreros laguneros ya saben de qué se trata bienvenido carístico bienvenido por decisión del departamento de programación del consejo mundial de lucha libre ustedes carístico volador y valiente serán los retadores directos por decisión al campeonato de tríos del consejo mundial de lucha libre la cita viernes de marzo viernes 20 de marzo homenaje a dos leyendas México Catedral ¿qué opinas? no pues es una tercia en la cual pues muchas veces nos hemos enfrentado y pues son excelentes luchadores conocidos por la tercia de los guerreros creo o no no me acuerdo pero creo ya lo hemos disputado con ellos tres o si no diferencia uno o cambia uno pero pues qué más qué más este disputarlo con estos tres grandes y excelentes luchadores y este pues que nos dan la noticia que estamos dentro del primer festejo de la arena México de la lucha libre homenaje a dos leyendas no sé a quién van a homenajear ahora aparte ya lo vamos a dar a conocer aquí también pero pues contento y con esta noticia y empezando el año yo creo que este va a ser la primera defensa de esos cinturones en este año pero sí señores algo que tiene en su récord el último guerrero que tiene un récord impresionante dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre es que en cinco ocasiones contando esta por supuesto ha sido campeón de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre ya con esa experiencia anterior también el valiente también volador como ven este desafío para la magna función homenaje a dos leyendas que ustedes conocen perfectamente sobre todo tú volador pues la verdad es un gusto que carístico valiente y un servidor seamos los retadores para este homenaje a dos leyendas es un gusto y la verdad vamos a poner todo el empeño para llevarnos ese cinturón a casa valiente pues sí muy contento muy contento por esta gran oportunidad al lado de carístico y volador pues demostrar demostrar por qué estamos ahí al pie del cañón y aprovechar esta gran oportunidad carístico es una oportunidad que nos dan directo yo creo que es aprovecharla yo nunca he sido campeón mundial de tercios yo creo que es momento de buscarlo y qué mejor con dos grandes luchadores serios como lo es el depredador del aire volador de unión valiente creo que nos hemos acoplado muy bien hemos demostrado de qué estamos hechos cuando nos juntamos como una tercia creo que hemos rebasado los límites de las demás tercias técnicas en lo aéreo y hemos demostrado día a día que nos gusta comernos el mundo nos gusta disfrutar la lucha libre nos gusta disfrutar a la gente que viene a vernos yo creo que este próximo 20 de marzo no va a ser la excepción venimos con todo yo creo que me tengo que preparar muy bien para poder ganar por primera vez el campeonato mundial de tercias como lo dice carístico nunca antes ha sido campeón de tríos ya volador depredador valiente en dos ocasiones último guerrero en cinco cinco ocasiones gran guerrero dos ocasiones de euforia en tres tres reinados en diferentes ocasiones siempre con los guerreros laguneros como ven esta confrontación hermanito chulo con los sobre la laguna pues realmente estamos muy contentos ya lo digo mi hermano estamos comenzando bien este año y más alentar en este gran evento homenaje a dos leyendas y pues no queda más de otra que hacer siempre lo mismo prepararnos arriba del ring y mantener el enfoque en retener estos campeonatos de tercias porque actualmente los mejores los guerreros laguneros euforia para mi un gusto muy grande estar en este primer homenaje en esta primera lucha importante en la catedral de la lucha libre pero para mi algo que me tiene un poquito más este satisfecho es que espero espero que en esta ocasión el señor volador junior ya sepa quien soy porque me acuerdo la primera vez que disputamos estos campeonatos y se los ganamos que dijo que con último de regra y con los dos chavos esos que no se ni como se llaman ahora si euforia aquí está presente y espero que a los otros dos también les quede muy claro quien es euforia y quienes son los guerreros laguneros si lo dijiste volador ay ni me acuerdo lo que se dice pero bueno euforia no se le ha borrado de la mente mientras que lo decías no se sabe volador lo habré dicho no lo habré dicho pero yo creo que si bien bueno pues va a ser una noche redonda es algo que no se olvida esa clase de comentarios a lo mejor volador ya lo olvidó pero cuando uno empieza cuando uno es campeón y no te reconoce un contrincante te sientes como que como una espinita que tienes que sacar porque hace muchísimo no lo digo por ti no lo digo por ti espérame no lo digo por ti porque te digo a mi también me pasó cuando yo empezaba con dos excelentes luchadores que eran campeones de parejas un servidor y rey bucanero así me pasó pero eso te da más ganas de salir adelante y ganas de retener ese campeonato pero no lo decía por antiguo mi respeto ¿con quién te pasó? no hay que decir no pero eso hace que uno se se enchinche y vamos a retener estos campeonatos tiene de peculiar algo bueno esa palabra no la conocía se enchiche y bueno los campeones están enchichados los retadores también de la misma manera esa va a ser una batalla de alto nivel no conocemos el resultado ni siquiera lo imaginamos todo puede suceder pero va a ser un marco perfecto para homenaje a dos leyendas en un cartel plagado de estrellas y sobre todo también el homenaje que se va a otorgar a un grande de la lucha a nivel profesional señores les pido por favor